¿Y la estrella? ¿Dónde está? No sé. Está viniendo, está viniendo. ¿Estás escalando? ¡Hola! ¿Cómo estás? Me la ponen muy camajada. ¿Cómo estás? Igualmente. Hola. ¡Acarla! Vamos a apagar. ¿Cómo vas? Tranquilo tú. Con la puerta... Ah, es un alivio. Está bien, ¿no? Está bien. Está bien acá. Vamos a quedar a vivir acá. ¿Puedo quedarnos acá? ¿Puedo quedarnos a vivir o no? Pero hacemos programas todos los días. Lo que sea por aire acondicionado. No hay problema. ¿Qué tal, ah? Este... Acá en caso haya que mirar algo. ¡Ah! Tiene sus lentes para leer. Tengo lentes para ver de cerca. Porque no veo yo de cerca. Ya. Una indicación, única indicación hay que estar más o menos cerca al micrófono. ¿Sabes cómo está? ¿Están grabando películas estos días o no? Yo estoy filmando una película. ¿Mistura? Mistura. Sí. Curioso el nombre. Sí. Sí. Bueno, más peruanos que eso no hay. Sí. Buenazo. ¿Cuándo terminan? Yo creo que Mistura se termina... Eh... El rodaje siempre son cuatro o cinco semanas acá. Creo que cinco. Y... Eh... Debe terminar a fin de abril, me imagino. Yo termino antes. Ah, ya. Yo termino... Yo termino... Yo termino esta semana en algún momento. Buenazo. Dale. Entonces, ¿estamos viendo? Este... ¿Te acuerdas que nos conocemos de Twitter? Fue en Twitter que entablamos contacto por primera vez. Sí. ¿Te acuerdas? 2009. En la época donde Twitter era un lugar bonito. Yo creo... Sí. Es muy probable que sí. Pero además... Debería yo tener la conversación ahí. O sea, si yo entro a mi Twitter debería... Y le hago así. Debería llegar a la conversación en los... Pero... Ah, no. Pero... No estamos hablando de mensajes directos. O sea, tenemos amigos en común y en un punto nos juntamos una vez y comenzamos a conversar por mensaje directo. Por mensaje... Sí. Debería estar ahí. Sí. Pero... Yo ya no... O sea, uso Twitter de vez en cuando. Pero claro, luego de Twitter es que salió Instagram y muchas cosas y ya... El mensaje ya... Twitter lo he usado menos que antes. ¿Alguna vez se borran? Yo buscaba mensajes directos de hace años. ¿Se borran? Algunas veces. Fue para rememorar tiempos bonitos y no... Cuando empezó a... Cuando dices tú, cuando Twitter era bonito... Era bonito. Era bonito. Y luego cuando empezó a cambiar... Pues... Ya... Le empecé a prestar menos atención, ¿no? Hay... Sigue siendo mi red social favorita. Eso. ¿Por qué? Escucha que dices eso, pero ahorita como que la descripción anterior parecería que no. Porque me gusta contar... O sea, siempre me ha gustado compartir como en esa época que... Claro. No existían Instagram o no existían los stories de Instagram que son más gráficos hoy. Claro. Pero mi mamá... Yo recuerdo que cuando yo recién tenía mi Twitter yo decía... Estoy en un avión. Hay una señora que me está tosiendo en la oreja. Pasaba media hora y decía... Me estoy sintiendo mal. Les aviso. Y era divertido porque la gente te seguía. Porque los comentarios antes eran más buena onda que los... Era una bonita vecindad. Si hoy día pongo... Estoy en un avión y hay una señora que me está tosiendo... El primer comentario va a ser... Muere, concha tu madre. No va a ser eso. Va a ser este... ¿Qué? No va a ser eso. Va a ser... ¿Pero qué es responsable subir un avión sin mascarilla? Tú como vierde opinión. No. Seguramente se la han tirado con ella y el que no te quiere te va a decir... Ojalá se caiga el avión, ¿no? Pero... Hoy ha cambiado... No la red social. Hemos cambiado nosotros en la manera de responder. Pero creo que siempre hemos sido igual de malos. Solamente que cualquier red social o cualquier evento cultural comienza bien y luego cuando se masifica ya puedes ver con mayor amplitud. Sí, pero el público... El público yo creo que se ha empoderado cuando se ha dado cuenta que es más... Que es más noticia la respuesta que la información, ¿no? Cuando salen hoy... Hoy te das cuenta, si agarras cualquier diario del Perú, es usuarios atacan a fulano porque se sacó la lotería o porque se ganó el Oscar. Entonces, la noticia ya no es fulano se ganó el Oscar, sino es copiar los comentarios de lo que opinan la gente que los sigue. Pero es noticia cuando el famoso, el influenciador responde. Este... Por ejemplo, ¿no? Y a Marcos se indigna con... O sea, es cuando el... Porque... Cuando el influenciador como que cae en la trampita... O sea, es más noticia. Claro. Igual sigue siendo noticia lo otro, pero efectivamente, cuando das pie, es casi como... ¿Tú alguna vez has caído en esa trampita? No, no de una manera... O sea, que haya... He hecho, he tenido respuestas directas a gente, pero no han saltado... No se han viralizado. Se han viralizado probablemente en la red, ¿no? Mis respuestas han tenido, no sé, 15.000 likes o retweets o qué sé yo, pero no han pasado a la prensa, no han pasado a otras plataformas, no han pasado al... No se han convertido en opinión popular, ¿no? Pero sí he tenido respuestas duras para alguna gente. Siempre un poco maquilladas con humor, también, porque... Muy importante. Muy serio, ¿no? Siempre he respondido con humor, ¿no? Como cuando un patita que me dijo... Este... Que me puso... Christian Meyer es un facho huevón, pero... Pero... Me gusta... Espérame en el tren, ¿no? ¿Tú viste eso o no? No lo vi, me hubiera quedado risa. Sí, sí, sí. Y entonces le puse... Mira... Que no sea de izquierda no significa que sea facho. En lo de huevón, le dije... Puede ser. Es probable. Es de perspectiva, ¿no? Probablemente tu problema es que tú tienes la boca chica. Le dije. Ah, me acuerdo de esa respuesta. Sí, sí, sí. Y espérame en el tren, tienes toda la razón. Es un buen tema. Es un buen tema. Y en el 2009 era tan bonita la vecindad, y era tan nuevo todo, que yo estaba con mi amigo Marcos y Fuentes en un café llamado La Máquina un día, conversaba... Él tenía su blog uturo.p. Y le dije, sí, que Twitter, porque era como la gran cosa nueva. Y le dije, sí, pues porque Christian Meyer y Bruno Pinajo... ¿Cómo? ¿Christian y Bruno Pinajo están? ¿Cómo que están? ¿Hay famosos en Twitter? Mira, totalmente real. Y Marco coge su laptop, porque en esa época era pre-smartphones, e hizo un posteo famosos peruanos en Twitter, como que le abrí un portal así de conocimiento, e hizo un post en 2009, y pone una parte que dice, Meyer es el más exitoso de todos. Tiene 552 seguidores. ¿Te acuerdas cuando todo era mucho más chiquito? Me acuerdo de ese post. Ah, ¿lo viste? Me acuerdo de ese post. Sí, me acuerdo de él comentando positivamente de eso. Sí. Sí, que tenía... Que mis tweets eran divertidos, que tenía seguidores, y qué sé yo. Y estaba Bruno Pinajo y Marco también. Y para graficar un poco la gente, la vecindad tan pequeñita que era, dos años antes, yo empecé en Twitter en 2007, y éramos literalmente 30 peruanos. 30 gatos. Pero en verdad, hay una lista de 30 peruanos. Sí, sí, sí. No, yo empecé, creo que... 2009, creo. En la segunda mitad del 2009. Cuando comenzó a calentar. Y inmediatamente me verificaron, que ya cuando me verificaron fue además... Ah, tu cheque azul. Claro. Pero sin pagar. Fueron una de las primeras cuentas verificadas. Entonces... ¿Cómo lograste la verificación? Porque un reportero de Telemundo, muy amigo mío, que se llama Jorge Bernal, era un gran tuitero, y él estaba verificado. Y le escribí un día y le dije, Jorge, ¿qué se hace? Y me dice, escríbele a fulana... Silvia, no me acuerdo. Silvia, arroba twitter.com. Dile quién eres, mándale una foto de tu pasaporte y una foto de tu DNI, para que sepa que eres tú. Y me dicen, 24 horas te lo hacen. Efectivamente. Yo tenía Blackberry, tomé una foto de mi pasaporte, le tomé una foto de mi DNI, puse silvia arroba twitter.com, las mandé, y al día siguiente, milagrosamente, apareció... Bueno, le puse, hola Silvia, soy Christian Mayer, acá están mis documentos para probarlo, y me han dicho que te escriba. Y al día siguiente apareció el cheque azul. ¿Cuando se te quite la verificación, ¿vas a pagar o lo dejas ahí? Eh... No, no voy a pagar, pero he recibido un mensaje diciendo que no me la van a quitar. He visto que súbitamente ha cambiado la política, la supuesta política. Sí, hay gente que no se la van a quitar. Hay gente que... Imagino. Y no creo que sea por ser cliente viejo, sino porque hay cosas que indudablemente no pueden negar, ¿no? Fulano, 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 fulano. Claro, cuando aparece alguien, o sea un Juan que se llama Juan, o el Juan Pérez que quiere ser el Juan Pérez, va a tener que verificarse, ¿no? Hay una onda reciente de la reunión de Arena Hash. De hecho, la ves con Arturo y con Patricio. Sí, hay... O sea, lo venden literalmente como la reunión de Arena Hash. ¿O qué? No te han invitado, ¿o qué? O sea, para las entrevistas, no sé. No, no me han invitado. No me han invitado... Pero yo no creo que sea una reunión de Arena Hash. O sea, sé de lo que hacen ellos. Patricio ha tenido como un comeback, pues no como un revival en esos últimos meses. Sí, sí. Yo le digo a Patricio, yo le digo el Jimmy Santi del Rojo Nacional. Ah, porque... Porque le está funcionando bien, ¿no? Porque es lo que ha hecho... A ver, Jimmy Santi con Chin Chin le ha funcionado toda la vida y además... Yo le veo a Patricio precisamente además porque tiene unos sacos de luces que le quedan muy bien y que además lo hace bastante bien. es buen showman. Pero yo creo que más que nada es un... No sé, es... Promoción de Patricio. Me tocó tocar de nuevo las canciones de Arena Hash, pero... Claro. Pero no sé si es un revivir de Arena Hash, ¿no? O sea, lo venden así, ¿no? Mucha gente ignora que... Estoy seguro que la mayoría de gente no sabe que Arena Hash comenzó como una banda panqueque con esa canción difamación. Comenzó... Sí, pero comenzó con ellos, no conmigo. Por eso, yo sé, yo sé. Y después cuando dijeron necesitamos un tecladista... ¿Tú lo conoces porque el bajista sale y entras tú en el 8-8? No, tenían otro guitarrista. Ajá. Y entonces me buscan a mí... Cuando decían grabar un... Se quedaron como trío. Y entonces decían grabar un disco y Maribel Garrioleca, que iba a ser el productor del disco, le dice... Ok, pero necesitamos un teclado. Porque... O sea, trío va a ser demasiado rock. Necesitamos algo más pop. Busqués un tecladista. Tres doritos después me tocaron la puerta. Tres doritos después, estás con los memes. Tres doritos después me tocaron la puerta. Me dijeron, hola, somos Arena Hash y queremos hacer un grupo. Y ahí. Y ahí fue. Cuando te tocaron la puerta, ¿tú habías escuchado esta única canción, Difamación, o todavía no? La tenía grabada. De doble a nueve. Claro, la tenía grabada... Hace un año. Desde cuando yo tenía 16 años. Claro. La tenía grabada... Además es muy gracioso porque ellos, Arturo y Patricio, me tocaron la puerta el 27 de octubre de 1987. ¿La fecha por qué te la acuerdas? Porque soy bueno para las fechas. Y... Jamás me voy a olvidar que era un 27 de octubre del 87. Yo tenía 17 años. Un año antes habían hecho Difamación. Y yo escuchaba doble nueve. Y cuando la escuché me gustó, la grabé. Y la escuchaba yo. Y cuando me dicen, somos Arena Hash, le dije... Te conozco. Yo tengo esa canción grabada. Difamación que de hecho se pasó en ningún disco y sonaba como single en doble nueve. Sí, sonaba. Y eran ellos que grabaron una canción, un sencillo nomás. Y tú ingresas y la banda tomó un rumbo más pop. Sí, ya se convirtió en... Ya tuvo otra dirección porque teníamos además humana y era un productor. Y ya se había... Se había popeado. Claro. La música de ellos. Este... La salida de... Eh... Se llama Alex con... Cornhuber. Se llama el... Conhuber, creo que es. Conhuber. Conhuber. ¿Él fue el que le metió la venda panqueque o Pedrito y Patrillo? O sea, ¿de dónde salió el punk? No sé. ¿Por qué inició? No sé. No sé, pero... Vamos a hablar de Arena Hash. Sí, claro. ¿Tocan ahora? No. Ah, ok. ¿Hasta dónde tú días, no? No, ya. Es suficiente. Ya está, ya está. Ya está, ya está. Perfecto, perfecto, perfecto. Anel Hash fue muy lindo y muy divertido, pero Anel Hash murió en mayo de 1993. Es curioso, porque en las entrevistas que has hecho yo como que percibe que le tenías... O sea, que como que te agradaba un poco... No, sí, pero... Ahí está bien. O sea, en esta época se cumplen 30 años de que se separó. Claro. Ya está bueno, entonces. Ya está. Buenísimo. Sí, sí, sí. Y además, nos separamos para... Hacer tus propios caminos. Para hacer más que Arena Hash, cosa que Pedro y yo lo logramos, ¿no? Entonces, era básicamente el motivo por el cual nos separamos. O sea, hay un momento en que estiras el chicle hasta que no da y... Ok, ¿qué hacemos? Sigamos por solitario, porque ya esto es insuperable, ¿no? Buenísimo. Entonces, comenzás a sacar discos muy exitosos. Ese es uno de los que más me gusta. Primero, como Harmar. Lo haremos un ratito de este. Ese es el segundo. Sí, sí, podemos. Luego de un tiempo, hace 20 años, dijiste... Anunciaste, aquí queda la cosa y no sacó más discos. Sí. ¿Qué te llevó a decidir eso tan puntualmente? Eh... Que no... Me era muy difícil repartirme entre una cosa y la otra. ¿Con lo actoral y lo musical? Sí. Actuaba. Probablemente era, eh... En ese momento, como... Como el actor protagónico de Bandera, ¿no? Que siempre protagonizaba las cosas en el Perú. Pero internacionalmente no podía hacerlo porque no tenía yo... Eh... No había buscado representación internacional. Y en el momento que la encontré, obviamente tenía una demanda de más trabajo fuera, pero mi carrera musical estaba básicamente en el Perú. Entonces, repartirme... Si hubiera tenido las dos cosas en el mismo lugar geográficamente, hubiera sido más fácil llevar las dos cosas. Como fue fácil en la segunda mitad de los 90, que fue cuando... Claro. Tengo una hash y empiezo a actuar y sale mi disco, el primero, el de Carreteras Mojadas. Era fácil hacer novelas de lunes a viernes y de ahí montarme en un bus o en un avión y viajar a la provincia y llegar el lunes a las siete de la mañana otra vez a la Casa Azo hacer telenovelas. Era fácil... Puta, era matador. Pero era más fácil a los vecinos. Sí, sí, no sabes. Tan taladrando. Tan taladrando. A la vecina. Y el... Y el hecho de tener mi carrera actoral ya afuera y la carrera musical en el Perú... No se sostenía. Era muy difícil logísticamente. Entonces, en un momento, como yo ya venía... Como había hecho música desde... Chico. Desde el 27 de octubre de 1987. Me encanta que te acuerdas la fecha. Ok. Cuando... Como había hecho música y había hecho giras con Arana Hash durante cinco años. Como había tenido una carrera solista que también había durado hasta el año 2003 con el disco que salió después de este con el Once Noches. Saqué un balance y dije, ok, llevo 15, 17 años, no sé cuánto, haciendo música. Bien. No me puedo quejar de la carrera musical que tuve. O sea, toqué en todos los coliseos y estadios que había en Lima y provincias. Tuve muchísimos números unos. Viajé... A los 22 años había conocido todo el Perú gracias a las giras. A los 26 años con Arana Hash volví a conocer todo. Había tocado desde bares con Arana Hash hasta conciertos masivos de 50 y 100 mil personas. Y cuando dije, he hecho una serie de cosas en la música... Está bueno ya. ...que me han llenado. ¿Por qué no darle una oportunidad a la actuación enteramente para ver cómo me va? Entonces paré la música y me dediqué a ser actor sin pensar que no solamente me iba a llevar, me iba a ir también, sino que me iba a alejar muchísimo del Perú, ¿no? Pero, digamos, el anuncio fue bien radical. Ya no voy a sacar más discos. Ni siquiera dijiste como un tiempito voy a descansar. O sea, en ese momento pensabas que tu carrera musical había llegado a un punto... Había llegado a un punto que si no... Si yo no... Un poco como lo de Arana Hash... Si no me trasladaba afuera y tenía un contrato internacional con una discera internacional que edite mis discos internacionalmente, no se iba a poder dar, ¿no? Pero además era muy consciente que este trabajo que yo hacía antes, el de las telenovelas, tanto en Perú como en el exterior, me demandaba mucho trabajo, mucho tiempo. Sabía que finalmente tampoco iba a poder hacerlo internacionalmente, ¿no? Cuando decidiste y anunciaste no sacar más discos, ¿te arrepentiste un tiempo después? ¿Tuviste un proceso, digamos, de duelo, de separación de la música o simplemente... No, de un momento a otro me olvidé. ¿Verdad? Sí, de un momento a otro me olvidé. ¿El tema actoral te llenaba también al mismo tiempo? Me llenaba y disfrutaba mucho lo que me sucedía. Disfrutaba que viajaba por muchos países, disfrutaba que me recibía muy bien, disfrutaba que mi carrera actoral tenía un éxito que yo no sabía o una apreciación que yo no sabía que yo podía tener. Entonces empecé a viajar a Miami, México y en Colombia, donde pasé muchos años. Y me acostumbré y empecé a aceptar que de repente también era un actor muy exitoso, ¿no? Y hubo momentos en los cuales, en más de una oportunidad... O sea, así como tú me dices, si pensaba volver a la música, no se me cruzaba por la cabeza. Pero sí tuve momentos en los cuales dije, nunca más voy a volver a la música. Eso sí he tenido en estos 20 años. Nunca he tenido... Nunca me he sentado a decir, ¿volveré o no volveré? No. He pensado, no voy a volver nunca más cuando he pensado en la música. Qué duro. Espérame un segundo. ¿Puedes dejarlo a tu monitor? Mejor que lo escucho hasta aquí. El audífono está un poquito fuerte. No dije eso. Dije que... Al contrario. Dije... Qué loco que lo habías cerrado tan categóricamente y que no lo hayas puesto como una puerta entreabierta para un futuro de repente, ¿no? Porque el anuncio fue como el de las novelas. Fue como... Aquí llegó y... Bacán. Pero no lo dije. Ah... O sea, no dije... Sí me acuerdo que no... Eso sí me acuerdo. Yo no dije, me retiro la música. Como si... Cuando me retiré las novelas que dije, no vuelvo a hacer una novela. ¿No anunciaste no sacar más discos? No. No dije. Ah, entonces mi fuente estaba equivocada. Sí, sí, sí. No. Y hablando de discos, lo interesante de esto es que siempre me... Yo soy melómano y obsesionado con la música, ¿no? Roma Records. Siempre... Porque... Uno que le gusta la música mira qué isquera lo ha editado, dónde quedan, ¿no? Y tú cuentas mucho que... Llevaste a carreteras mojadas a una serie de disqueras nacionales que me imagino... Que el Virrey, discos hispanos... Fui a Sony, fui al Virrey, discos hispanos... ¿Qué más había en esa época? No me acuerdo. Fui como así, como a tres o cuatro disqueras. ¿Y por qué te rechazarían? YEMSA, creo. Mmm, claro. No les gustaba. Pero no lo veían como un posible éxito comercial, etc., ¿no? No la veían. Llevaste el single Carreteras Mojadas. Llevé el... O un demo en el primer disco. Llevé... Llevé por lo menos unas cinco canciones, algunos, y a otros les iba el disco completo, ¿no? Anda. Sí. De quien más me acuerdo fue... Lo llevé a Samir, que en alguna época era el gerente de discos hispanos. Claro, claro, claro. Eso lo llevé. Y me dijo, no, 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 esto no me interesa, no. Este... Yo quiero baladas. Esto no va a funcionar. No sé qué cosa fue. Le puse Carreteras Mojadas. Y no la vio. Y este... Y entonces nadie la veía. Y si nadie me edita, yo dije, pues tendré que editarme yo. Do it yourself. O sea, es un poco como cuando también grabé mis canciones. Yo empecé a componer canciones y decía, ¿quién va a cantar mis canciones? Nadie las va a cantar. Las voy a cantar yo. Entonces, como nadie me edita, dije, pues yo voy a hacer mi disquera, ¿no? ¿Y Roma Records es una empresa tuya en realidad? ¿Tú la creaste? Mía con un amigo mío, este... Que se apellida Romero. No Raúl. No Raúl. Y entonces le pusimos R-O Roma por Mayer, que en realidad se creó con E. Pero era Ro y luego de poner Rome, le pusimos Roma. Rome es en inglés, ¿no? Le pusimos Roma. Justo te iba a preguntar, ¿por qué el nombre? Este, la empresa ya no existe, o sea. No, ya no. Ya no. ¿Hubo la idea de sacar tus propias discografías o también fichar bandas y ver qué había por ahí? O sea, en principio era solamente para publicarme yo. Bueno, y en algún momento pensamos, pero no nos daba el tiempo. Igual fue en la época en la que ya la piratería... Porque esto ha sido la colita de los noventas. Claro. Que fue cuando ya el CD, o sea, estaba en el mercado, pero ya estaba en realidad... Napster nace pues a finales de los noventas, ¿no? Entonces ya empezábamos a tener un poco de piratería todo el mundo. Ya el negocio no iba a ser tan grande, pero para que tengas una idea... No habían fábricas de CDs acá. Entonces teníamos que mandar hacer los CDs a Canadá. Sí, claro. La empresa se hacía acá. Entonces aquí lo que hacíamos era... Nos llegaban los CDs en blanco, sin papel. Nos llegaba solamente la caja con el disco dentro impreso. ¿El disco con la serigrafía? Sí, con el impreso que decía cartas de mojadas, que se llevó la disquera. Y aquí en una imprenta había que mandar hacer toda la papelería y teníamos una persona ahí que abría uno por uno y los armaba y había que plastificarlos. Pero vendimos en el primer año pues... O sea, pasar de que nadie los quería, terminamos vendiendo, no sé, doscientos mil CDs. Ahora, en una época pasada anterior, noventas, dos milas más o menos, tener una discográfica que te soporte era bacán. Porque claro, no solo editaba físicamente el disco, sino que lo distribuía, te conseguía contratos, te representaba, te hacía prensa. ¿Todo eso te lo cargaste tú solito? Todo eso lo cargamos nosotros solitos, pero ya que en esta época esto eran discos independientes, que es lo que eran TCBS, que era de Loco Sarria. ¿Compró los derechos? No, hicimos un contrato con ellos de distribución. Ajá. Entonces le dijimos, ok, yo te trago los CDs y tú te encargas de ponerlos en todo el Perú y te ganas una regalía y que es lo que se cobra. ¿Encontrabas discos piratas tuyos en Polos? Sí, tengo miles. ¿De verdad tienes tuyos? Sí, tengo miles, sí. Tengo discos míos con portadas de Scorpions, por ejemplo. ¿Cómo estás jodiendo? Sí, te lo juro. ¿Y qué dice? ¿Crisen Mayer? Sí, Crisen Mayer, la foto es de Scorpions, está tocando. ¿Y te molestaba la piratería? Algunos sí, otros no. Algunos piratas se los he quitado, ¿no? O sea, que iba a un sitio pirata y decía, oye, ¿tienes Crisen Mayer? Sí. Y me lo daban y de ahí se dan cuenta y yo me lo llevaba, sí, le decía, me lo voy a llevar. ¿Te han pedido firmar un disco pirata alguna vez? Me han traído discos piratas para firmar, es muy probable, es muy probable. Tengo cassettes piratas, tengo... Sí, además tengo, no sé, Christian Mayer y... En vivo. Christian Mayer y lo mejor de Arena Hash y Pedro Sorevertis, ¿no? O sea... ¿Es verdad? Sí, tengo miles. Sí, sí. Es loco porque muchos, este... Y Carlita de repente acaba esa historia. Siempre que le pregunto a músicos o artistas sobre su... Mucha gente no tiene un archivo de sus discos, o sea, como que se pierdan en el tiempo. Mucho menos tiene la dedicación de coleccionar piezas únicas para mí que son unas piratas, ¿no? Tengo... Yo tengo algunos cassettes plastificados y CDs que no se han abierto en 25 años. ¿Por colección? Por colección. Yo tengo uno de Arena Hash, por ejemplo, que está cerrado. El año pasado, en el año 94, 95, cuando Lima mundialmente explotó el tema de los CDs, recuerdo leer en Somos un artículo sobre los coleccionistas, ¿no? Muchos coleccionistas compran dos ejemplares, uno para escuchar y otro para guardar selladito en su archivo. Hay un tema también de apreciación del producto no abierto. Sí, sí, sí. Y en todos los rubros, ¿no? Por supuesto. Porque, claro, yo tengo, por ejemplo... Claro, me estoy acordando que el disco que tengo... Creo que no es Scorpions, no Venom. Bueno. Pero en todos los rubros, que es... Por ejemplo, yo tengo toda la colección de Star Wars original, comprada en el año 77. Ah, ya. ¿En qué? ¿VHS? No, con los juguetes. Ah, las piezas. Los muñecos, todos. Tengo todos, de las primeras películas. Ajá. Tengo el Boba Fett original, que salía, que lo canjeabas con un cupón. Te comprabas unas figuritas de Star Wars y el... ¿Te acuerdas cómo era? Que era un cartón con la figurita al lado, ¿no? Nunca fui muy fan de Star Wars. Pero cómo vienen los muñecos chiquitos, que es un cartón y les... Y ese cartón atrás tenía un cupón que lo cortabas y si mandabas por correo el cupón con un dólar, te mandaban el Boba Fett de la nueva película que todavía no se había estrenado. Entonces yo tengo... Claro, imagínate si nunca hubiera abierto esos muñequitos lo que vendría ahora. Lo que vendría ahora en eBay o Mercado Libre. ¿Y fue el primero en mojarme o el primer disco el que se editó en Argentina y en España? Eh... Primero en mojarme en... En... En México y en España. Ah... ¿Cómo así se iba a ir de allá? Porque... Por... Básicamente por las telenovelas, porque en el año... El primero en mojarme es del año 99 y en el año 99 la telenovela más vista que hubo en el año 99 en España fue Luz María, la que hice con Angie Cepeda. Mmm... Entonces un día el gerente de una disquera que se llama Draw East West, que es la disquera, que es una subsidial de Warner, que es la que edita todo lo que tiene que ver con los artistas latinos o españoles que nosotros escuchamos, ¿no? Si Los Hombre G o Miquel Erenchun y Duncandú, Calamaro y todas estas bandas. El jefe de la disquera o el AIR que es el que busca artistas para firmar. Ya te pones técnico, ¿no? El AIR. El AIR, ¿ya? Entraba a la oficina y cuando pasa por el... Yo te he contado esa historia, ¿no? Pasa por el lobby de la recepción y en el lobby de la recepción de la disquera suena, espérame, el tren a todo volumen. ¿Por qué? A todo volumen. ¿Por qué sí? Porque la secretaria que está sentada en el lobby de la disquera era fan de Luz María y se enteró que el protagonista de Luz María era un rockero peruano. Entonces se mandó a comprar el disco de primero Mojarme y entonces... Lo ponía ahí. A todo volumen. Y cuando entra este tipo a las nueve de la mañana a trabajar, para y le dice qué cosa es lo que está sonando. Le dice, este es Cristian Maia, era un peruano que además es actor porque lo sabe en la televisión, en televisión española. Y el tipo agarra el disco y se lo lleva a su oficina, ring, porque ahí están los datos y el teléfono. También quiero hablar sobre eso. Están los datos y el teléfono, está la dirección. Está un management aromero arroba ipp.edu.p Y ahí era la oficina. Claro. Pero me parece rarazo que es el correo de IPP. Claro, porque él trabajaba en el IPP. Él trabajaba en el IPP, él era el gerente, administrador del IPP. El teléfono celular, cosa que ya no pasaría ahora. No se pueden hacer, esas cosas no se pueden hacer. Ahora ya no. Y entonces suena el teléfono y él contesta. Y le dice, señor, tiene una llamada de España. Entonces su secretaria, porque él era el administrador del IPP. Porque su padre fue el fundador del IPP. Ah, ya. Y entonces él contesta. Y dice, no, sí. Y entonces un español le dice, Andrés, sí, hola, hablas con Charlie Sánchez. Entonces, estoy escuchando, tengo en mis manos, primero mojarme. Quiero firmar a Cristian. Y entonces nos contó la historia. Y bien, dos semanas después vino a Perú. Hicimos la firma del contrato en el Perú. Y se lanzó en julio del año 99. Esto fue muy rápido. En julio del año 99 fue. Se lanzó. Y me fui a España a hacer giras de promoción. Tenía mi disco editado en España. Pregunta de Nerd Musical. ¿Tienes esa edición del disco contigo? ¿Esta? No, no. La que estás mencionando. De España. Sí, claro. ¿De verdad? Sí. Tengo esa y tengo además... La de México. La de México, pero además tengo los sencillos. Allá sí habían sencillos que son... Sacan los singles, claro. Que son singles, pero que vienen en un sobrecito, ¿no? ¿Los sacan comercialmente? Los sencillos los regalan. Ah. Los regalan como promoción a las radios. Entonces, los sencillos los entregan. Entonces, son como los vinilos. Yo sé, yo sé, claro. Son sobres, pero cuadrados de este tamaño, donde tienen su portada y su parte de atrás y la letra. Y esos son los promocionales como sencillos, ¿no? Tengo de todas las canciones. Qué hermosos objetos. Te voy a mandar fotos de eso. Por favor. ¿Tú has escuchado el Leucemia, la mierda de los demás, del año 95, o no mucho? No, no. Estuve escuchando hoy, después de mucho tiempo, tu primer disco y el sonido del teclado, porque no es una batería, es una batería electrónica, una caja de ritmo, ¿cierto? No se grabó con banda. ¿De cuál? El primer disco. El primer disco, todos los instrumentos los grabé yo. ¿Con caja de ritmos? Con caja de ritmos. Sí. Yo, además, tocando así tu carácter mojado. Ah, ni siquiera programando. Algunas sí, otras no. Lo único que no grabé ellos han sido las guitarras acústicas. ¿Dónde lo grabaste? En el estudio, amigos, pero en el segundo piso, en un estudio que es la mitad de ellos dos. Era como una sala B. Era un estudio como de jingles, claro. Claro. Era un segundo piso que se grababan cosas, que todo lo que había era una pantalla y un teclado y entraron dos personas ahí. Ahí era el segundo disco, el primer disco. Dato muy curioso, el sonido, el teclado y la caja de ritmos me hace recordar mucho al sonido de teclado y caja de ritmos de las baladas, del disco de la mierda, a lo demás de Leucemia, que es una época bien paralela. Es muy curioso. Debe ser, porque creo que se usaba la Roland, no sé qué, R8, que todo el mundo la compraba, porque creo que era la más barata. Tú en la época de rock subterráneo, ya que tus canciones participaron en Avenida Larco, el musical y la película, esto es, claro, Difamación es año 8-5, Arena Hash. Sí, es 8-6, creo que es. Tendrás un par de años después, o tres años después. ¿Tú conocías Leucemia, Narcos, no estabas muy en ese momento? Nada, escuchaba los nombres, Ah, pero sí, los sacabas en nombre. Sí, 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 sabía, nunca escuché música de ellos, sabía que existía esta movida subterránea, porque además tenía amigos que iban al centro de Lima o a los conciertos que hacían, y yo me acuerdo que yo tenía 13, 14 años y veía pintas en la ciudad que decían Leucemia, era en la época en la que todos creíamos que éramos punks, y yo tenía, no sé, este es año 83, 84, 85. ¿Ya no somos punks? Yo ya no, yo ya no soy punk, no. ¿Está bien? Pero había una época en la que nos creíamos más rebeldes y pintábamos con spray y escribíamos una al revés, qué sé yo, ¿no? Qué bonito pasar esa época. Y mis amigos del barrio todos escuchaban, ellos escuchaban punk punk, o sea, ellos escuchaban Dead Kennedys, y escuchaban Black Flag, y escuchaban cosas más suaves como The Stranglers, y Vascox y eso, pero sí recuerdo que yo tenía a mis amigos, que además eran punks, pero con P de Pituco, eran del Markham. ¿Hablas de Gonzalo Torres, Pippi Verán, esa gente? No, esos son, no, esos son mis amigos, esos son de mi grupo, esos son mis grupos de amigos hasta ahora, no, estos eran unos más pesuñentos que ellos. Ah, otro level. Sí, sí, sí. Escucha, hablando de Carreteres Mojadas y hablando que tenemos comunicación por Twitter desde el año 2009, una vez estaba haciendo un live con una amiga llamada Claudia, y estábamos hablando de Christian Meyer y Carreteres Mojadas y el significado de la canción. ¿Te acuerdas del tweet Longer? ¿Te acuerdas que en Twitter? Sí, sí, sí. Ahora creo que Elon Musk ha doblado, eran 140 caracteres, ahora son como 260. Ahora uno puede hacer un post largazo en Twitter, antes creo que eran... No, antes eran 140 y hoy son, hoy creo que son 270, pero no por Elon Musk, son por... Ah, ¿ya estaba así antes Elon Musk? Ya estaban, sí, se dobló hace como... Me perdí. Como 8 o 10 años. No, no tanto, sí. Sí, 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 sí. Ah, hay que verificar eso. Pero, pero... Pero luego también existe el tweet Longer, que todavía existe y hay aplicaciones en el teléfono. Pero yo no sé, o sea, por gusto, ¿no? La GTA, o sea... O sea, la idea de un tweet Longer era usar una herramienta que te permitiese tuitear... Más. Claro, y ahí salía el link, ¿no? Entonces estaba con una amiga Claudia haciendo un live, hablando de tu música, y hablando del significado atrás de Carreteres Mojadas. ¿Esto ha sido hace cuánto? Ha sido, ya que te encantan las fechas, ha sido el 27 de agosto del 2014. Ok. Y tú enviaste un tweet Longer que quisiera, si te provoca leer, sobre el significado de Carreteras Mojadas. Tus lentes son para eso, ¿ves? Sí, para eso. Víjelo, qué bueno que los traje. Mandaste este tweet. Me acuerdo de este momento porque yo estaba en México y lo escribí desde... Exacto. ¿Cómo recuerdas? Qué lindo. Porque es 2014, yo estaba en México y me acuerdo de haber escrito esto. ¿Qué significa Carreteras Mojadas, Cristian? Carreteras Mojadas... Leo esto. Carreteras Mojadas es la historia... Porque luego esto ya lo he desarrollado un poco más porque en el año 2021 cumplió 25 años. Esto es 2014, o sea que no había ningún aniversario ahí. Y entonces extendí un poco más la historia de Carreteras Mojadas y todo eso por los 25 años. Pero aquí dice Carreteras Mojadas es la historia de alguien que busca su propósito en la vida. Era yo que trataba de encontrar la verdadera razón que me impulsó a salirme de Arena Hash. ¿Por qué? Entre otras. Porque sabía que quería algo más para mí. Tenía 22 años. Todas las noches le pedí el carro prestado a mis viejos y manejaba sin rumbo mientras pensaba cómo podía tener una carrera en solitario tan exitosa como la que tenía como parte del grupo. La describí mientras aún estaba en Arena Hash. en pleno verano del 93. Obvio, no llovía, ni había niebla. La lluvia y la niebla, los 2.000 cigarros y las 1.000 cervezas en la cabeza se refiere a los obstáculos que podía encontrar en el camino para seguir adelante. En resumen, es perseverar hasta conseguir nuestro objetivo. ¿Qué tal? Eso. Muy bien. Eso es Carreteras Mojadas. ¿Y esto lo has ampliado para qué? ¿Por el aniversario, dices? O sea, en el año 2021 volví a escribir un poco sobre eso porque creo que además hubo un post en Somos. Sí. Tranquila. Tú sigue, tranquila. Y entonces conté un poco más detallado, pero sí, Carreteras Mojadas es, era yo que en la última etapa de Arena Hash no sabía qué iba a pasar conmigo porque sabía que el grupo no daba para más porque yo ya no quería estar, pero tampoco quería estar y tampoco quería ejercer mi carrera porque yo ya era diseñador gráfico. ¿Dónde estudiaste? En Toulouse-Lautrec. Ajá. Y entonces tenía miedo de afrontar que Arena Hash inminentemente estaba muerto porque mi primera opción era que me empujen a volver a las raíces, a ejercer la carrera que finalmente había estudiado durante tres años y medio que no la quería. ¿Le ejerciste alguna vez? ¿Le ejerciste alguna vez? ¿Trabajaste, practicaste algo? ¿Te aceptaron en algún lugar? O sea, me ha servido para toda mi carrera hasta el día de hoy. No lo dudo, pero en el momento postulaste alguna vez. Una vez en Lao Tchung creo que practicaba. Pues Lao Tchung tenía un departamento de diseño, el segundo piso. Entonces yo diseñaba, no me acuerdo si diseñé unas galletas o no sé qué hueva. E hice también, cuando tenía como 20 años, el logotipo de una compañía de un tío. Pero esas fueron las dos únicas veces que yo como diseñador he trabajado, ¿no? Y entonces tenía 22 años, no sabía qué iba a pasar y en realidad no encontraba mi lugar en el mundo. No sabía. Sabía que lo que quería era ser solista porque ya había compuesto Carreteras Mojadas, había compuesto Quédate, había compuesto muchas canciones. Yo compuse Quédate estando en Arena Hatch. Yo sé, yo sé. Y no salió ni siquiera en el primer disco. Salió, fue el quinto single del segundo disco. Y es que... Y entonces tenía todo este miedo y por las noches le pedía, o cuando ya no se utilizaba el carro, le pedía el carro a mi madre y le decía si me lo podía prestar. Y entonces bajaba a la Costa Verde y en el auto, con música, a veces con música, me ponía a pensar y decía, ok, mañana qué voy a hacer, mañana qué voy a hacer. Porque quería, no sabía qué hacer. Finalmente compuse Carreteras Mojadas pensando un poco en eso, ¿no? Y Quédate desde la misma época y en una entrevista dijiste, para dar a Arena Hatch, si me permites de nuevo, ¿de qué va Quédate? Me dijiste, bueno, las historias que tienen finales tristes, que no sé qué, y te preguntaron, ¿tenía que ver con tu vida? No, con una historia general. Pero en esa época que escribí Quédate, año 93, estaba triste y melancólico porque Arena Hatch no iba más y no sabía qué sucedía conmigo. O sea, eso te tomó un poco. Sí, pero la verdad de Quédate, la verdad de Quédate... Ah, bueno, dime la verdad. La verdad de Quédate es este... que es una canción de amor y la gente la traece como una canción romántica y es como que la balada de bandera del peruano, ¿no? Además, cuando extraña a uno a la novia... Quédate... La escribí... La escribí pensando en una despedida de alguien en un lecho de muerte. Y la escribí... Lo que voy a contar nunca lo he contado. Le va a matar el sueño a cualquiera. Yo escribí Quédate cuando terminé de ver Filadelfia, la película de Tom Hanks. Donde muere de sida. Claro. Y en esa escena en la que está Antonio Banderas con Tom Hanks, cuando terminé la película, escribí Quédate. Y esa es la verdad de Quédate. Y es... Quédate es... Es la última voluntad de una persona que sabe que no va a amanecer. Eso es Quédate. Es muy interesante como... Para poner un ejemplo extremo de Kurt Cobain, que yo he estudiado su biografía, este... Ah, yo nunca había contado eso. ¿Qué tal? Me encanta. No, nadie. Nadie. Esto sí es primicia chocharita. Me encanta eso. Y quiero conectarlo con lo siguiente. Tú eras muy joven y eras muy consciente que querías generar una carrera, una ruta propia. Y todo lo que has logrado ha sido súper premeditado y planeado y conseguido desde chico. Eso me parece muy rescatable y empeñoso. Sí, o sea, he sido... Desde chico sabía que tenía inclinación hacia el arte, a la creatividad. Y yo recuerdo cuando tenía 10 u 11 años que yo quería ser el pianista de ABBA. Y hacía shows con mi vecino y su hermanita y otra vecinita del barrio y hacíamos shows los cuatro de ABBA. Y además porque era la música que yo escuchaba a los 10 años y yo decía, yo quiero ser el del piano. Entonces nos poníamos los cuatro ahí y tocábamos las canciones de ABBA para los papás. Yo me sentaba ahí, una mesa y una tabla así, hacía que tocar. Pero siempre me imaginaba que era lo que yo quería hacer. Yo siempre decía, yo quiero hacer conciertos, yo quiero tocar, yo quiero ser como John Lennon, yo quiero ser como no sé quién. Y entonces a los 14 años empiezo a formar grupos musicales con mis amigos y dije, yo voy al teclado. No sabía ni tocarlo, yo voy al teclado. Y empecé a sacarle algunos sonidos y a los 14 años creo que fue mi primer grupo musical, luego a los 15 tuve otro. Y entonces, que paso mi adolescencia tocando los fines de semana con mis amigos, que eran chicos del Marcam y del Santa María y qué sé yo, donde nos reuníamos los sábados en casa de algunos a tocar canciones de eso de estéreo o en el 87 sale el Joshua Tree de YouTube y qué sé yo. Y un día me toca en la puerta Patricio y Arturo y me dicen, estamos buscando un tecladista y yo dije, encajó. Y tus papás que son personas muy conocidas de diferentes ambientes cuando vieron que el deseo de ser músico quería profesionalizarse, estamos hablando de hace 30 años casi, ahora hay una escuela de música en la UPC, antes los papás decían, oye, música, pero ten tu carrera. ¿Te decían algo? ¿Cuestionaban esto? Cuando es un Arena Hash, no, porque pensaban que era, mis viejos pensaban que Arena Hash era un pasatiempo de chicos jóvenes, ¿no? Sí, mis papás creían, nunca lo vieron como una carrera, nunca se lo tomaron en serio. Por eso fue que cuando termina Arena Hash y les digo, me quiero dedicar a hacer música como solista y de repente quiero ser actor, fue cuando comenzaron los problemas, y fue cuando, obviamente la primera barrera de la que habla carreteras mojadas fue esa, la que tuve en la casa, o sea, ¿qué te decían? Que no, que me busque una carrera decente, mi madre me decía que me busque una carrera decente. ¿Y eso te llevó a hacer diseño? Ya había terminado mi carrera de diseño, claro, entonces lo que ellos no entendían era porque yo comienzo Arena Hash y mi carrera de diseño ahora la misma vez, la misma semana, en enero, yo termino, en 1980, y yo termino el colegio en diciembre. La primera semana de enero entro a la Toulouse y al estudio grabar el disco de Arena Hash, o sea, yo empiezo las dos cosas a la vez. Cuando Arena Hash se convierte famoso a mí todavía me quedaban tres años de estudiante. Y en el 87 estaba ingresando a kinder. Y entonces, claro, mis padres siempre pensaron que una vez que se terminara Arena Hash yo regresaría al diseño. ¿Y en qué momento se dieron de ceder? ¿En qué momento dijeron ya bueno, está bien, mi hijo la está haciendo? Cuando entré a Gorrión y traje el primer cheque a la casa. Ajá. Sí, y cuando traje el primer cheque a la casa se lo enseñé a mi papá y le dije, se lo enseñó y le dije, mira, me acaban de pagar. ¿Qué te dijo? Y me dijo, me dijo, wow, me dijo, eso te van a pagar todos los meses. Le dije, no papá, cada 15 días. Y ahí cambió la figura. Contento. Sí. Ahora, desarrollaste toda una carrera de actor, de telenovelas, galán televisivo y en agosto 2015, que te encantan las fechas, estábamos en la, ahora vi ese video, en la forma roja de Magallanes y te hice una broma tonta. Hoy hay un montón de señoras que están preocupadas porque has anunciado que vas a dejar las novelas. Te dije, tú te reíste. Una broma un poco tonta ahora que la veo, ¿no? ¿Por qué, igual que la música, decidiste como que parar con todo y anunciar, ok, hasta aquí no más? Porque tampoco fue un, voy a tomar un tiempo de las novelas para hacer otros proyectos y de repente regreso. O sea, tú pones finales muy duros a veces. Porque lo de las novelas, a mí nunca me gustó hacerte las novelas. Nunca. Las hacía porque me pagaban muy bien, porque hubo un momento en el cual ya no podía negarme a hacerlas porque reconocía que estaba en una posición muy privilegiada, que probablemente mucha gente estaría peleando por ellas y además porque yo ya tenía una familia y tenía tres hijos y obviamente tenía que cumplir con mis obligaciones como padre, ¿no? Y entonces fue una bola que empezó a crecer y hubo un momento en el cual dije, ok, ya está bien, ya estuvo, lo hice. ¿Cuántos años antes de decir paramos? ¿Cuántos años antes? cinco años antes. ¡Wow! Cinco años antes de decir, o sea, hasta que yo terminé, la última telenovela la hice en el 2014, que fue la que hice para Televisa. El único motivo por el cual la hice fue porque dije, o sea, yo ya me había retirado, pero dije, bueno, me voy a retirar haciendo una telenovela en Televisa y ya las hice todas y eso fue lo que además me hizo tomar más la decisión. ¿Lo consultaste con alguien? ¿Se lo preguntabas a alguien, a algún asesor, amigo, amigo? Yo cuando terminé Doña Bárbara dije, ya termina con esto, ya no tengo ganas de hacer nunca nada más, que fue en el año 2009 y luego volví a hacer una en el 2010 para Telemundo y luego hice una más para hice cuatro más, hice una más en el 2011 para en Colombia para Canal Caracol y en el 2013 y se une en Miami pero todas ya las hice sin ganas. El problema es que ya estaba decidido a no hacerlas pero recibí unas ofertas que no las podía desechar y yo decía, ok. Además me acabé de divorciar y tenía muchos gastos encima, tenía muchas cosas entonces dije, ok, las voy a hacer, las voy a hacer pero luego ya empezaron realmente a molestarme y finalmente dije, ok. ¿La última la hiciste sabiendo que era la última o fue una decisión? Sí, la última la hice, de hecho la penúltima la hice pensando que era la última. ¿Y cómo te convenciste de la última? Cuando vino, cuando me llama mi madre y me dice tengo una oferta y te le dice te quieren a ti, no quieren a nadie más y quieren que la hagas y yo dije, la madre, ¿quién del Perú ha hecho esto? ¿Quién? Nadie ha estado en esta posición y dije, lo voy a hacer por lo menos para poder contarlo y fue decisivo para saber que no quería hacer eso nunca más. Luego que anunciaste esto ¿llegan las ofertas luego o ya se cortó todo? O sea, siguieron llegando durante años hasta el día de hoy. ¿De verdad? Sí. Y la respuesta es no gracias. Porque hay mucha gente que no se ha enterado, hay otra gente que me quiere convencer, hay gente que, o hay gente que, sí, yo, siguieron llegando y pues siempre les dije que no. Y además me da risa porque hace poco me hicieron una entrevista y me preguntaron a alguien y dije, sí, no, es que yo ya no voy a tener novelas. No sabía. Y el titular fue se retira de, pero ya no se retira hace 10 años. ¿Medio nacional? Creo que ha sido internacional y la noticia ha salido en el mundo entero, entonces la han rebotado en el Perú. En el Perú además sabiendo que no sucede. Ahora, cuando dices que lo hacías que nunca te gustó y lo hacías básicamente por chamba, o sea, estabas jugando al rol del galán porque interpretaste el rol del galán en cámaras y fuera de cámaras durante 20 años de manera excelente. No, en cámaras, pero fuera de cámaras. O sea, en entrevistas. O sea, mi mejor actuación ha sido hacerle creer a la gente que era un galán de telenovelas. Yo creo que ese ha sido mi mejor papel. ¿Alguien podría decir no? En verdad le gustaba y en un momento se cansó de eso. Mira, yo he hecho 20 telenovelas y probablemente debo haber disfrutado mi trabajo tres veces, no más. ¿No te da pena decir eso? No. ¿Normal? ¿Porque era chamba? No, porque era trabajo, pero es que también no era culpa mía que a veces los proyectos venían como muy innovadores a la mesa y te embarcabas y terminabas siendo igual que muchos otros, ¿no? Entonces, realmente muy pocas veces hice algo original. Inclusive, cuando hice El Zorro, yo hice El Zorro pensando que iba a ser una serie de televisión para Sony y me dijeron vas a hacer la primera y cuando firmo el contrato me dijeron ya no va a ser serio ahora va a ser una telenovela. Pero claro, ya te la clavaron, ya estás dentro, entonces ya no haces un capítulo por semana o un capítulo al mes, estás haciendo 120 capítulos y entonces la calidad cambia, grabas con la premura, entonces no disfrutas las cosas como piensas que lo vas a hacer. Entonces, El Zorro fue muy bonito y divertido pero no lo disfruté seguramente como una telenovela a caballo cualquiera que hice donde sabía qué era lo que iba a ser y entonces creo que así hubo muchos trabajos. Ahora, en este rol de galán o de guapo porque se te conoce así también, ¿alguna vez sentiste que eras tomado poco en serio por ser galán, por ser guapo en tu vida? No poco en serio pero se me dificultaba conseguir ciertos papeles, ¿no? Inclusive hasta el día de hoy, o sea, todavía. Porque estás encasillado en... No solamente porque estás encasillado sino porque, o sea, de hecho, porque, porque, porque hay mucha gente que no la ve, hay gente que dice no, 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 queremos a alguien que no esté tan arreglado, ¿no? Entonces, pero, sí, pero yo también quiero hacer este papel. Sí, no, no, lo queremos más feo. Pero, por ejemplo, me fue muy difícil con... Por eso es que La Tormenta, que es una novela que yo hice en el 2005, la atesoro tanto porque me costó mucho convencer a los productores que yo podía hacer La Tormenta porque ellos tenían una idea totalmente distinta del protagonista y... y tiene que ver un poco porque dijeron a ver, este es Cristian, ¿cuál es que hizo anterior? Entonces, claro, la novela anterior que yo había hecho era de un empresario en traje con Real Costado que se parecía más a George Clooney que a cualquier otra cosa y cuando quieren hacer La Tormenta que es de un capataz de una hacienda, qué sé yo... No calza. No calza, entonces tuve que convencerlos y caracterizarme y llegar con barba y montar a caballo y decirles que yo para que finalmente me tomaran en cuenta porque ellos dijeron no, que estamos buscando un... Tiene que ser uno como tal y las características que ellos tenían en mente eran pues un actor más trigueño que se vea más, no sé, latino y... y me costó muchísimo. ¿Te sabes guapo? Eh... No seas pendejo, ¿eh? No te pones a pensar. O sea, todo el mundo te lo dice y eres reconocido por eso. Por momentos. ¿Qué quieres decir? Porque hay momentos en los que digo... En los que digo sí, hay días en los que digo... No, no. Me veo igual que ayer. Ahora, cuando dices que jugaste ese rol de galán, un galán, un divo, tiene sus fragancias. Pues no, ya lo que siempre me llamó la atención de ti era la producción de fragancias que hiciste para Essica, me parece. ¿Cómo se dio esta oportunidad y cómo la acogías tú? ¿Es parte del trabajo? ¿Es parte del negocio? A mí siempre como que... Dije, claro, Chris, me era galán, pero cuando ya sacas fragancias es como... Eso salió porque en el año 2008, creo que cuando yo estaba haciendo Doña Bárbara, empecé, como dices tú, a pensar en la posibilidad de utilizar mi nombre, expandirlo como una marca de artículos para caballeros o de fragancias o de cuidado para hombres o líneas de relojes o lentes de sol y cuando estaba armando todo ese proyecto, justo me tocó a la puerta una compañía y me dice queremos a Christian como imagen de un perfume y todo lo que querían era que yo aparezca con uno de sus perfumes y me toma la foto y simplemente promocionar el perfume. Y entonces les propusimos y les dijimos ¿por qué no? Nosotros estamos... Justo yo quiero hacer lo mismo. ¿Por qué no más bien unimos fuerzas y hacemos este proyecto juntos? Creemos una fragancia juntos que es mi nombre, la marca de ustedes y la distribución de ustedes que ya tienen en Latinoamérica y así comenzó el proyecto. Pero para la primera que fue Pulso en el año 2009 se hizo una gira por nueve países. Se hizo una gira por doce países. ¿Y la gira consistía en...? Por doce países pero estuve en nueve de esos doce países en dos semanas. ¡Wow! Sí. ¿Y consistía en estar ahí y presentar la fragancia? Claro, cada uno hace prensa y hace eventos... No tiene nada que ver con música. No tiene nada que ver con música. Pero en la empresa... Sobre todo porque la empresa es una empresa que tiene venta directa, que es una empresa que no se venden en tiendas sino que se venden por catálogo. Entonces lo que tienen es un batallón, un regimiento de consultoras le dicen. Claro. Toda Latinoamérica que suman más o menos como un millón y medio de mujeres en su mayoría donde van a las empresas te dejan un catálogo y te dicen marca qué cosas quieres ¿no? Te las traigo mañana Sí, claro, claro, claro. Y tienes 30 días para pagármelas y esa es la manera como venden. Entonces yo hacía estos eventos para las vendedoras y las incentivaba a vender. Lo hago hasta el día de hoy. Hoy lo hago más por canales internos digitales pero voy y entonces eran eventos con 500 o 1000 mujeres donde yo les hablaba y les decíamos tenemos que vender tanto para fin de año y las ventas claro, se sentían mucho más empoderadas para hacerlo. Pero para Jessica ¿qué es la empresa que tú llamas la empresa? ¿Sí? ¿Tocaste varias veces en fiestas de fin de año o algo así? En eventos privados de ellos. ¿De ellos? De ellos. ¿Tocabas tus canciones con tu banda? Con mi banda pero solamente fue a partir del 2016 cuando regresé con este disco de Nada Cambiado. ¿No antes? No antes. No, no. Solamente le hice un par de oportunidades en eventos de la empresa en la fiesta de fin de año de la empresa. Entonces dijeron la fiesta de fin de año que siempre la hacemos que van 2000 personas nos gustaría que Christian vaya y toque. ¿Y eran conciertos pequeños? En conciertos de una hora más o menos. Sí, sí, sí. Era conciertos como de una hora. ¿Y qué tal la recepción de una gente bacana? Muy bien. Creo que algunos están ahí en YouTube. ¿En verdad? Sí, están todos ahí en YouTube. Sí, son divertidos. ¿Nunca sentiste el tema de fragancias como una frivolidad de repente? ¿Como algo que no iba tanto con tu personalidad o era parte de la chamba? No, no. Porque no. Pero no sé por dónde puede decir lo de la frivolidad. No, o sea, como que el tema de fragancias siempre es un poco más visto, algo un poco más no sé si decirle frívolo. No encuentro la palabra. Pero para ti siempre era parte de la chamba. A mí me pareció que era que es una buena manera de expandir un poco el mercado que tienes. O sea, Antonio Banderas tiene 30 fragancias distintas. ¿Y lograste hacerlo en los relojes? Claro, hicimos relojes, anteojos y una colección de relojes que son como 8 y una línea de LED. ¿Siguen a la venta? Y siguen, creo que siguen a la venta, sí. Marca Christian Mayer. Sí, dicen ahí en el brazo, por ejemplo, si miras bien, dice Christian Mayer acá y los relojes también. Ah, yo creí que era tu lente. No, este no. Todo bien. Hablando de ciclos que no cerraron bien, leí una entrevista del Comercio donde te preguntaban de ciclos que no cerraron tan bonito y mencionaste una historia que me dio mucha curiosidad sobre una madre superiora que tenías en el colegio con la que retomaste contacto después de 30 años. Creo que lo que pasa siempre es que les cuentas una historia pero cuando lo reactan sí, cuentan una hueá que no es. Pero había una madre superiora. No era una madre superior, era la madre que era mi tutor en segundo grado y le perdí el rastro y muchos años después yo ya era grande ya y era famoso la quise buscar la quise visitar y me dijeron está en un convento en Chosica y supe durante dos o tres años que estaba en ese convento y yo por alguna razón lo retrasaba se te pasa la vida y cuando quise ir se acabé de morir le di una huevada y se acabé de morir. ¿Por qué era importante retomar contacto con ella? Porque ella era porque era una buena persona me acuerdo creo que ella tenía 29, 28, 29 cuando yo tendría 7, 28 años y él no se incentivaba al arte no se incentivaba a la comunicación era una gran tutora yo me acuerdo cuando en los en los en los 70's hasta en los 70's imagínate había un Pablo de Madalengoy que tenía un programa que se llamaba Lo que vale el saber claro que era una cabina donde te hacían preguntas y estabas en la cabina era como la pregunta del millón y ella nos hacía eso mandó construir o no sé qué una cabina de acrílico donde nos metía y y y hacía concursos y actividades y además se había conseguido la música del programa pero estoy hablando del año 78 Colegio María Reina Colegio Maristas 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 inestimablemente y le perdí la perdí la pista cuando me cambié de colegio ya en cuarto grado que pasé a otro a la otra sede del colegio ya no la vi más pero siempre quise tener contacto con ella ¿Cómo te enteraste que había fallecido? Llamé por teléfono ¿Con la intención de retomar contacto? Finalmente no o sea finalmente cuando la encuentro en un sitio y me dicen está en tal convento entonces dije ok está en este convento en Chosica y ahí se me pasa la hora y claro tres años después cuando llamo al convento y me dice sí se murió el mes pasado ¿Cómo se llamaba? Se llamaba era la madre Violeta Vidal qué bonito en esa entrevista con el Converso también mencionas que te dio mucha pena no poder haber tenido contacto con Diego Berti hacia el final de su vida sobre todo por el tema musical sobre todo porque disfruté mucho cuando cuando vi que volvía porque curiosamente yo volvía simultáneamente con él y por temas muy similes o sea como que había una motivación interna y personal de regresar a este campo tan bonito que es la música sí porque además nuestros discos solistas salieron casi juntos nuestros discos de banda salieron casi juntos pero yo salí con Anahashi salió con su grupo de imágenes luego yo saco mi primer disco y él un año después saca el suyo trabajamos mucho en las telenovelas ¿Eran amigos compañeros? éramos amigos sí pero más que nada éramos somos casi familia porque crecimos juntos porque teníamos unos primos en común o sea existen estos primos que por el lado de la mamá eran primos hermanos con Diego y por el lado del papá eran primos hermanos conmigo entonces cuando estos primos cumplían años y hacían fiestas infantiles de niño nosotros nos veíamos entonces hemos crecido juntos viéndonos en estas reuniones donde nos saludamos o por lo menos sabíamos quienes éramos pero no fue sino hasta que Diego pues era tres o cuatro años mayor que yo cuando Diego se convirtió en actor a los 20 años 19, 20 años yo tendría 16 o 17 yo dije quiero hacer lo que hace Diego y lo admiraba y decía porque Diego venía de otro lado y Diego se la jugó Diego era un chico del Marcam de San Isidro y se la jugó y dijo yo tengo vocación de actor y quiero entonces a mí eso me incentivó a que yo podía en algún momento dedicarme al arte eso dijiste cuando falleció un tweet tuyo decía tú me inspiraste yo soy actor por ti y eso es 100% real sí, eso es real ¿qué percibiste de él? o sea eran familia pero no hablaban tan seguido entonces porque él no lo veíamos nunca nos hemos hecho amigos cuando me lo he encontrado en alguna no me acuerdo cómo fue yo ya estaba con Arena Hash y él hizo una serie que se llamó Rosa de Lima claro y por alguna razón antes de que salga esa serie eso sí antes de que la haga Natacha hemos estado en casa de alguien o de un amigo y él me lo ha contado y no sé si inclusive me ha mostrado material en Betamax y cuando yo vi esa vaina dije puta madre yo no podía creer que Diego tú mi amigo quien conozco de toda la vida de niño estés en la televisión y entonces le agarré una admiración impresionante y luego hizo Natacha cuando hace Natacha todos nos sentábamos a ver a Natacha y en ese final de su vida ¿podrías haberlo contactado? ¿tenías en Whatsapp? ¿en una red digamos privada? ¿podrías haberlo felicitado por su música? lo seguía por Instagram de vez en cuando pero la vida se nos pasa a veces ¿qué viste en Diego? creo que tengo su teléfono ¿qué viste en su regresar a la música que te hizo un paralelo contigo? que fue casi a nivel tiempo fue casi simultáneo y vi la ilusión que le causaba ¿no? y además esa ilusión que él ya había perdido ¿cómo? como que decía antes que había perdido como que reencontró en la música lo maravilloso sí y además porque hubo un momento que igual hay que Diego se adelantó en el en Diego tuvo una carrera internacional bastante significativa que además nos hemos dado cuenta que era más grande cuando cuando sale esta fatídica noticia y nos hemos dado cuenta que su fanaticidad era más grande de lo que pensábamos o sea en los países ha recorrido generaciones además y que es algo que no nos damos cuenta ¿no? tienen que ocurrir estas cosas para que nos demos cuenta de qué tan grandes somos y y yo recuerdo que hace algunos años un día me dijo ya ya me cansé ya no quiero nunca más viajar fuera ya no quiero hacer novelas en otros países ni películas yo todo lo que quiero hacer es estar en mi casa levantarme irme al teatro o grabar en esa época creo que no había entrado todavía al fondo al sitio que creo que es lo que era ciudad y regresarme y regresar a mi casa y dormir en mi cama todos los días no me importa si a partir de ahora gano menos plata pero yo lo único que quiero es amanecer en mi cama ir a trabajar y venir a dormir en mi cama y lo hizo y lo hizo con mucho éxito y finalmente claro luego decide volver a la música y es algo que a mí me ha tomado más tiempo porque en el momento en el que digo me di cuenta de esto yo estaba yo me encontraba todavía con mucha demanda de trabajo fuera internacionalmente y yo sí me soplaba en esos viajes y vivir fuera de mis hijos y vivir en otros países y cuando volví a la música su vuelta a la música ha sido un poco también la consecuencia de la pandemia que fue la que me hizo a mí volver a la música y ha sucedido paralelamente o sea Diego grabó un disco y lo ha grabado en los mismos meses en los cuales yo he grabado mi disco ¿alguna vez tú has sentido lo que me contaste que sintió Diego que estaba cansado a lo largo de tu carrera has sentido la necesidad de descansar o de retirarte o de mandar todo al diablo sí, sí, sí hoy lo siento por ejemplo ¿cómo sí? sí, hay cosas que no tengo ganas de hacer hay cosas que no me motivan a veces a veces a veces ya no tengo ganas de estar delante de cámara sino ya pasarme detrás y que se busque un otro actor ¿alguna vez has sido terapia o vas a terapia? no ¿nunca en tu vida? no ¿lo has pensado? no ¿te lo han propuesto? o sea, he pensado sí, que no no quisieras que no no ¿no sientes que es lo tuyo que lo necesitas? no, nunca nunca he pensado que lo necesito nunca he pensado que lo quiero tampoco ah, ¿por qué? porque no porque no hay gente que quiere ir a terapia hay gente que le da muy bien en terapia y yo creo que tiene que ser una es una voluntad claro, genuina yo no la tengo ¿cómo es tu relación con los fans y sobre todo ahora que vivimos en la época selfie con la toma de fotos? ¿cómo es? evidentemente me imagino que te vayan a la calle y te piden fotos sí recibes a toda la gente a veces depende un poco de tu estado de ánimo sí o sea yo te mentiría si te dijera tomo fotos con todo el mundo porque hay momentos en los cuales no puedes de verdad hay momentos en los cuales si te agarran apurado es muy difícil tomarte una foto es muy difícil tomarte una foto ¿ahorita no, por favor? ahorita no, por favor depende por ejemplo hay que también reconocer o sea yo siempre cuando me piden fotos me tomo fotos cuando me piden videos me jodido pero porque sucede que el peruano el peruano es bien es bien poco es inconforme entonces claro el ser humano conoce un famoso y luego el tiempo la tecnología evolucionó a que me puedes hacer una firma en este papel luego salió una foto si te puedes tomar una foto conmigo porque ya el autógrafo no es suficiente ahora la prueba es la foto pero hoy la foto ya no es suficiente hoy la prueba es el video puedes mandar un saludo a mi mamá también por favor en el video entonces y ahora mi papá claro las posibilidades son interminables por supuesto entonces fotos me tomo todo el tiempo y cuando cuando piden videos solamente los hago si o sea los hago pero si esta persona sale conmigo en el video yo no mando saludos a fulano sino que salgo saludos con la persona que los pide para que asuma también un poco el salir en cámaras Sergio Daliani es la única persona que conozco famosa él no hace videosaludos dice yo no hago eso ¿cómo? no sorry no hago fotos pero como que se planta como no no quiero hacer ¿por qué no? no me provoca y es su política bueno a mí el otro día me vine un patita bueno entré un grifo y afuera habían dos patitas que estaban chocando una chela entonces salgo de todo el grifo a comprar unos chiles o qué sé yo cuando salgo 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 a todo el mundo oye Cristian hola ¿qué tal? bien estoy montando mi carro y el patita está tomando su chela así oye ¿puedes grabarme un video para mi embrita? ¿puedes grabarte un video para mi embrita? le digo no pero ¿por qué no nos tomamos una foto y se la mandas? para que te crea ¿no? porque o sea para él la prueba es el video claro tómate una foto conmigo y hay gente que le digo a veces que no cuando me dicen ¿puedo hacer una foto? y le digo no ¿por qué no más bien conversamos un ratito? que más chévere pero sí usualmente sí me tomo fotos me tomo lo de los videos trato de evitarlo porque igual con esto con esto con lo del deep face un día un día los videos van a empezar a mutar y vas a terminar diciendo cosas que no has dicho tú has pedido fotos de famosos porque recuerdo una entrevista con Jaime Bailey donde decías que estás con Marisol en algún momento en Nueva York y vieron a Ruby Williams el cantante y se acercaron en Buenos Aires y te acercaste tú a los dos a felicitarlos somos grandes fans y Bailey te dice ¿tú me haces fotos? no fotos no ¿por qué no? no quiero molestar o sea tú eres consciente que a veces puede ser una molestia o no yo nunca le he pedido fotos ¿nunca le he pedido fotos a nadie? no no ¿y aunque seas fan 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 fan? no pero ¿para no incomodarlo? no porque es lo que se siente porque porque es lo que se siente ¿no? y además creo que hay un claro si estoy con un famoso que sabe que soy famoso obviamente él sabe que yo entiendo que nos entendemos reciprocamente hay un código ahí sí o sea sí no pedimos fotos a menos que hoy hoy te tomas fotos más por chongo que por otra cosa pero pero claro al vivir en los ángeles cada cada vez que volteas hay un famoso a tu lado ¿no? y entonces este pedir un famoso que te tome una foto tomarte con una foto no no la única foto que me arrepiento de no haber tomado de no haber tomado o sea sí o sea obviamente que hay una la única foto que me arrepiento ¿con Bruce Springsteen qué? no es con Michael Jackson ¿no? ah me cagaste sí ¿cómo así? porque yo tenía 11 años o sea estoy hablando del año 81 y esa foto probablemente hoy hubiera tenido algún tipo de valor ¿no? claro pero yo estaba en el año 81 en el lobby de un hotel con mi familia con mis hermanos sentados en un sofá esperando que mi padre traiga el auto para irnos a Disneylandia no me acuerdo y sabe la puerta ahí entra pues los todos los hermanos los Jackson 5 con el papá la mamá con Janet Jackson que tendría 6 años entran todos al lobby porque estarían de gira o qué sé yo y Michael se sienta acá mira acá pero así o sea hombre con hombre y puta yo me acuerdo que además yo ya era fan de Michael Jackson porque el disco el disco of the world que es del año 78 81 y tenías tu cámara porque estaban en Disney 81 tenías tu cámara porque estaban en Disney me imagino podría ser claro claro y estaba con él y yo hi hi no hi y yo estaba con mi hermana acá yo estaba con mi hermana sentado acá y mi hermana me decía así me decía tú no vas a pedir tú no vas a pedir y yo le decía ¿cómo no vas a pedir una foto? me da vergüenza y él estaba sentado pero hombro con hombro conmigo esperando que también los registran en el lobby no sé qué y me miraba y me decía claro pues yo era un niño de 11 años no sé no sé pero y en un momento llegó mi papá me paré y me fui y nos fuimos y ya y me hubiera encantado hoy tener una foto mía yo de 11 años y él negro te iba a preguntar eso te iba a preguntar eso y tener una foto que hubiera tenido algún tipo de valor ¿no? además ya él además él no está ¿no? o sea que pero ha sido la única vez y con Cerati cuando lo vi por primera vez también pero yo tenía 16 17 años levanté la mirada cuando dijiste Cerati y de pronto ¿dónde? en la Mauta antes de que salgan al escenario en la gira de signos me invitaron a verlos y me hicieron entrar y estuve con ellos y pero no en esa época yo no era famoso todavía no he comenzado a ver en Nahash pero luego ya siendo famoso sé que pedir una foto es como es como romper un código ¿no? ahora última pregunta siempre te preguntan ¿por qué? ¿se va a acabar esto? todo bueno tiene su final ¿no? pero si quieres tú pregúntame cosas después siempre te preguntan ¿cómo vas en el amor? ¿tienes pareja? y no quiero preguntarte esto pero quiero referirme a una entrevista que hiciste con Merendo y Calinares donde te insistí un poquito en el tema y saliste con un discurso que me gozó mucho que no que el hablando del matrimonio ¿no? que todo el mundo cree que el matrimonio tiene que ser para toda la vida las relaciones tienen que durar lo que tienen que durar yo a mis hijos les enseño a mis hijos les digo tú antes de pensar en enamorar tener hijos primero estar bien contigo mismo en hacer tu carrera en lograr tus sueños ¿por qué crees tanto en esto? si tú has hecho como mucha gente que cree esto todo lo contrario o sea tú te casaste bonito tuviste tus hijos tuviste tu familia y de pronto la gente mucha gente cuando ya hace eso dice pucha en verdad lo más importante es uno mismo y crecer ¿por qué tú piensas eso? ¿qué parte? ¿la de crecer o la de las relaciones? o sea las relaciones se dan y se terminan y uno tiene hijos etcétera practicó mucha gente que se casó tuvo sus hijos tuviste sueños y de pronto eso termina y la gran como realización es pucha en verdad la más importante es uno mismo ¿desde cuándo sientes esto tú? o sea ya yo lo he presentado todo la vida yo me casé creo que muy joven y me tocó por esa obligación o por esa por asumir esa responsabilidad me tocó trabajar muchísimo desde los 24 25 años y obviamente yo no viví cosas que hubiera podido hacer por otro lado trabajaba tenía un trabajo tenía una familia tenía una esposa tenía un hijo luego fueron dos y tres y ganaba dinero y firmaba autógrafos y me besaba con chicas muy bonitas en las novelas y todo pero pero creo que antes de iniciar una relación con alguien uno tiene que consumar la relación con uno mismo y realizarse como persona a algunos les toma más tiempo hasta los 30 a otros les toma mucho más tiempo pero creo que antes de embarcarse a algo uno debe de llenar llegar por lo menos si no es el pináculo de tu cerca cerca y saber que hay cosas que primero uno tiene que disfrutar y que y y metas a las cuales llegar como individuo porque una vez que te casas y empiezas a tener hijos es cuando empiezas a dejar cosas y sueños en el camino y pregúntale a cuánta gente que su sueño era ir a pasar no sé dos meses en el Tíbet si lo pudo hacer cuando se casó es más imposible entonces creo que hoy se o toda la vida siempre esa la institucionalización del matrimonio de la pareja han ido un poco relegando nuestra nuestra individualidad como personas y yo creo que es importante que los que los jóvenes de hoy en general primero se conozcan lleguen a sus metas y se realicen como personas antes de que una pareja o lo que sea les impida cumplir los sueños como uno pero tú lo hiciste ¿qué te atrajo esta institucionalidad? ¿qué te hacía ojitos del matrimonio y la bien pareja? ¿o sea, era como un sueño para ti cuando eras joven? para mí era un sueño porque yo tenía yo idealizaba mucho el matrimonio de mis padres que se conocieron y a los dos meses se casaron y hoy tienen casi como 60 años juntos y se casaron a los 25 años yo dije ay yo también me quiero casar a los 25 años pero obviamente los tiempos van cambiando y hoy un chico que tiene de 24 25 años no es exactamente igual como que los que se casaban hace 60 o 70 años ¿no? y yo creo que los tiempos van cambiando y mi generación es totalmente distinta a la de mi padre y yo probablemente me apresuré probablemente pues no lo sé creo que creo que creo que debemos de conocernos más como personas antes de dar un paso tan importante como dedicarle la mitad de tu tiempo a otra persona es bueno es un poco balancear el hecho de cuando dejo yo la música para dedicarme a ser actor tiene que ver un poco con eso con no poder dedicarle ninguna de mis dos carreras tenía éxito como yo quería porque no les brindaba el 100% de mi tiempo a cada una de ellas entonces claro cuando yo paro la música y digo a partir de ahora voy a ver voy a ser voy a dedicarme a ser un 100% actor para ver cómo me va y efectivamente mi carrera reventó y eso es lo que tenía que hacer yo creo que como personas tenemos que hacer lo mismo estás cerca de tu pináculo ya estás en él te falta cómo te sientes ahorita a tus 52 años yo pienso que siempre hay cosas que descubrir yo siempre digo y le he dicho a mis hijos y a todo el mundo que la vida deja de tener sentido cuando se nos acaban los sueños por cumplir cuando ya no tienes ilusiones para cumplir más metas ya no tiene sentido seguir viviendo y yo tengo obviamente tengo muchas metas en algún momento tengo un disco que está a medio promocionar va a salir antes de fin de año personalmente me gustaría en algún momento volver a tener una relación ¿te ilusionas todavía? muchísimo sí y es un momento que disfruto muchísimo disfruto mucho me ilusiona ver a mis hijos realizados y cada uno en lo suyo no sé tengo ganas de plasmar las cosas que vengo escribiendo y los planes que tengo de dirigir y de producir películas entonces sí yo creo que siempre estamos en un constante si no estás en una constante posición de seguir aprendiendo cosas no vale la pena no vale la pena yo creo que no tiene sentido seguir viviendo se me terminaron las preguntas todavía se terminó todo lo bueno termina después de 16 años de invitarte hemos hablado una hora y cuarto bien bonito y sin parar me gusta me gusta te iba a preguntar al inicio te molestó un poco cuando dijiste pero todo va a ser arena hash es que pensé no es que no sabía de qué iba yo pensé que estaba acá para hablar arena hash pero sí me parecía porque en varias entrevistas te he visto hablando con mucho cariño la banda no no sí yo le tengo mucho cariño pero y después tú solito en toda la entrevista seguía hablando de arena hash ¿cómo? después tú solito en toda la entrevista has mencionado un montón de veces si lo menciono porque pienso que si yo no hubiera estado en arena hash no se hubiera dado todo eso no 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 se hubiera dado lo que yo he hecho por el resto de mi vida creo que eso se ha sido y es algo que yo siempre rescato creo que ha sido el inicio de todo lo que vino después o sea yo nunca hubiera sido solista si no hubiera tenido estos años de arena hash lo que no me parece de arena hash es o sea es una idea bonita que tuvo su tiempo pero inclusive tuve una entrevista y dices es más mito que realidad obviamente es una idea en el aire arena hash son los discos que cada uno tiene guardados y ya no existe arena hash hace 30 años que no existe arena hash y no va a existir nunca más pero por algo la gente pero siempre vamos a tener gente que se puede parar un escenario y tocar las canciones de arena hash probablemente eso va a pasar pero yo creo que también tenemos que evolucionar hay momentos en los cuales hay que aceptar que hay ciclos que hemos cerrado y seguir adelante ¿quién es Henry Spencer? es el protagonista de una película llamada Eraserhead de David Lynch es mi director favorito pero no he visto la película sí ¿ese es Henry Spencer? el personaje y lo usé porque me pareció un nombre bien bonito como John Smith y comencé a usarlo en el messenger de Hotmail entonces mi círculo digamos inmediato era oh Spencer Henry Spencer como mi chapita y cuando decidí abrir el canal dije tengo un nombre pero te voy a poner en la habitación de Henry Spencer como un nombre como Carlin tenía este show el cuarto de Juan o mis amigos tienen un programa que se llama el show de Larry el chino pinto un nombre que es bonito y que no significa nada pero la gente asumió que yo era Henry Spencer y que era la habitación de él porque efectivamente la silla es de mi cuarto entonces la mitad de la gente piensa que me llamo Henry Spencer y en la calle tengo que voltear cuando me dicen Henry cuando me dicen Spencer cuando me dicen Luis Carlos Carlos si siempre trato de inclusive me gritan Kurt no entiendo si porque tenía pelo largo como Cobain o por el economista que se llama Kurt Burneo a veces me oh de Kurt una foto Kurt ya chévere gracias Kurt entonces tengo multinombres a ti como te aparte de Christian te dicen un personaje una chapa nunca te ha gritado carretera no a mi me dicen en las redes sociales me dicen Santos porque era el nombre de un de un personaje que hice que además claro en en dos novelas que hice a la vez durante dos años una detrás de otra el personaje se llamaba Santos entonces la gente pero por joder o porque cree que o porque no sé porque yo no sé si porque piensan que me llamo Santos yo prefiero no preguntar para no para no llevarme una sorpresa entonces hay gente que me dice Santos hay gente que me dice Gustavo me dice porque así se llamaba el de Luz María pero yo no sé si saben cómo me llamo pero en la calle alguien te pasa la voz de un modo diciendo que tu nombre alguna vez o te han pasado la voz me imagino con el nombre del personaje del momento en el que estabas viviendo a mí me han dicho no usualmente me dicen me dicen mi nombre pero a mí me han confundido a mí me han dicho por ejemplo hace muchos años estaba yo en una reunión hace 10 años entraba a una reunión en Miraflores y y entraba por el oído de un edificio me acuerdo que era en el ahí en el en el óvalo donde está este el restaurante la bruja de Cachiche y entro y te toco el intercomunicador para ir arriba y me abren de abajo me era una abeja y está y está sentado el portero así que ve que estoy entrando y cuando me ve se asusta así y mientras se levanta mientras se levanta dice y me ve pasar dice vaya Diego Berti me escucha confundía en Alanas hace 10 años hace 10 años una vez un pata me dijo Cristian Legaspi en la calle una vez un pata me dijo Cristian Legaspi y que lo saluda y saludo nomás una vez estaba con Giovanni Sixia en Huancayo y le dijeron Pablo Salerrea Pablo Pablo Salerrea un autógrafo y Giovanni firmó Pablo Salerrea a mí a mí sí me han dicho otra vez una señora me dijo tú eres Oscar Mayer me dijo y Oscar Mayer no es es la marca de salchichas hay una salchicha que se llama Oscar Mayer entonces le dije sí no hay una salchicha que se llama Oscar Mayer no conocía sí 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 yo te digo y esa estaría para la casa yo te digo Pacho Pacho 95% de la gente no va a entender cuál es la referencia no se lo digas para que alguien ponga el boliviano algo más te iba a decir ah te ibas te iba a llamar como un chiste este vas a dirigir próximamente un proyecto estás pensando no me gustaría tengo algunas historias escritas pero en el futuro sí me gustaría dirigir dirigirlas para dirigir vas a ver algunos tutoriales en YouTube he marcado algunos he marcado algunos yo he estudiado dirección yo sé es un chiste yo he estudiado dirección y he visto unos tutoriales pero he estudiado dirección e hice un cortometraje que está en Amazon Terminal que lo pueden encontrar en Amazon es gratis creo que la gente lo puede no hoy ya traté de verlo y costaba 2.99 1.99 2.99 ¿Coles? dólares en Amazon de Perú ah entré a puse Google Terminal Amazon ¿qué dices señor productor? lo he visto ¿tú lo has visto? gratis ¿a tú a tu hijo? gratis sí ¿lo has visto gratis acá? sí está gratis yo lo puse gratis yo lo puse gratis ya porque tú escoges si quieres cobrar o quieres que sea gratis ah pero lo vi ¿qué es lo que me dijeron? porque en Amazon te cobran por haber que ver un cortometraje estamos hablando de eso pues claro entonces en las páginas ya está en las páginas tipo huevana ya está lo tuyo no pero míralo en la original ah sí por la web no han grabado tan bonito bueno ya voy a pedir a los de Amazon que le quiten esto para que para que la gente lo vea gratis pero vean aquí este link pero pero para hacerlo me fui estudiando dirección a Los Ángeles yo sé claro que sí es una carrera hermosa y ojalá que ahora estás de productor también hay tutoriales hay que decirle a Cachín que nos mande links Cachín que no quiere venir a la habitación no sé por qué hemos hablado con Elena yo vi que cubriste la alfombra roja ¿qué te pareció? me encantó ¿no te pareció divertido? la alfombra roja de asumar los amigos es lo mejor que he hecho en mi vida ¿te parece que Carlos se molestó un poquito conmigo? la pregunta no tuvo ninguna mala intención yo quiero dirigir entonces le dije mi pregunta genuina era oye Carlos cuéntame cómo sí se te ocurrió porque yo quiero ser director como tú como él y dijo vi tutoriales no es mi culpa ah en verdad le digo bueno ya ah ok entonces yo pensé que tú le habías preguntado porque alguien le había preguntado eso a ti es que te dijo que había visto tutoriales o sea aparentemente en la alfombra roja nadie le preguntó sobre su rol como director y como así y yo que quiero ser director de cine y que voy a ser director de cine le dije ¿tú quieres ser director de cine? por supuesto quiero estudiarlo próximamente ah pero no has estudiado no pero pero aquí hay curso de dirección no curso de dirección o sea yo creo que es una mezcla entre estudiarlo digamos en una escuela y también tener la cancha de poder trabajar en rodajes ver cómo otros directores dirigen tú la debes tener muchísimo ¿no? sí yo creo que igual o sea gran parte de directores no han estudiado gran parte no han estudiado sí pero es importante estudiar es importante obviamente saber pero también es muy importante tener un buen director de fotografía si tú tienes un gran director de fotografía y sabes realmente como actor qué cosas es lo que quieren que hagan tus actores probablemente no necesites estudiarte cómo es que funciona la cámara y si lo haces con un 35 con un 18 con un 100 no sé qué eso yo eso yo lo entiendo tener claro cuál es tu concepto qué quieres lograr cómo dirigirlos para que ellos lleguen a tal punto entonces eso es bonito también sí sí en el curso que estudiaste había un curso específico de dirección de actores me imagino que sí sí además era un curso global que era era un curso para hacer películas entonces te enseñan todas las áreas y tú para que tú finalmente encuentres cuál es el área que te gusta más entonces tienes escritura de guiones tienes producción tienes dirección tienes iluminación tienes fotografía tienes sonido tienes todas ellas y estudié todas las áreas claro sabiendo igual de antemano cuáles son las áreas que me interesan más a mí y esta es la pregunta que le hice a Carlos después y que quiero que me la respondas tú que has hecho 20 novelas y muchas películas ya cuando uno cuando uno lo han dirigido tanto y ha formado aparte en tantos rodajes me imagino que empíricamente algo se te gana el chip de los directores que te han dirigido o sea vas empíricamente conociendo y adentrándote al mundo de dirección o no tanto sí 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 claro yo creo que y yo creo que además esa debe haber sido la herramienta de Carlos que Carlos es un actor que trabaja hace 40 años y que obviamente obviamente no necesita el tecnicismo del que te estoy hablando porque ni yo lo sé habiendo estudiado o sea yo recuerdo que para hacer para hacer cuando hice Terminal fui con unos dibujos y al director de fotografía le decía mira yo quiero que se vea así y te lo tradujo claro yo hacía dibujos de la pantalla y ponía y ponía así una persona con palitos y ponía un car como storyboard de comercial y la tenía como storyboardeada decía esta es mi película hazlo tú cuando miras entonces si él me dice bueno lo hago con un 18 o con un 35 no sé huevón hazlo así como se ve ¿no? entonces claro mi rol es dirigir a los actores y el director de fotografía te arma un poco lo que quieres que se vea y me imagino que ese es el de haber sido y debe ser el método que ha utilizado Carlos y le debe haber funcionado bastante bien ¿estás como productor en esta película en Mistura? en Mistura sí soy productor ejecutivo de Mistura ¿qué es un productor ejecutivo? productor ejecutivo el productor es el que de alguna manera es el dueño de la película y el que la financia el que se encarga de todo los productores ejecutivos son los que hacen algún tipo de aporte en la película puntual ya sea en la historia o en o en en su participación por ejemplo si es actor por ejemplo una película que cuesta no sé imagínate una película que cuesta 10 millones de dólares si quieres que actúe Tom Cruise pero no tienes para pagarle lo pone ejecutivo entonces Tom Cruise te dice ok te cobro un millón pero este me pones como productor ejecutivo entonces yo soy dueño del 50% de la película que se yo estamos hablando de tonterías pero productor ejecutivo de alguna manera tiene una participación dentro de la película por algún aporte que hace la película puede ser como te digo en una cantidad infinita de rubros buenísimo este que todo vaya genial gracias espero hacer una conversa contigo nuevamente antes de los próximos 16 años me encantaría tenerte me pareces un pata bien chévere cuando empecemos a tocar en vivo porque vamos a empezar a tocar en vivo en algún momento este año y hacer gigas sí sí claro la idea la idea es este disco que ha empezado a promocionarse desde el año pasado del cual no me has preguntado nada escucha pero vamos hagamos toda una conversa mira yo tengo mil preguntas sobre todos tus discos solo que claro se extendería en tres horas pero hagamos una conversa musical pero me tienes que preguntar sobre los discos que estoy haciendo ahora los que hice hace 35 años pero es bonito también ver has hecho sesiones sesiones en vivo pero para eso tenemos a Arturo a Patricio a todos van a hacer una gira con el disco que están preparando que sale cuando este disco debe salir en la segunda mitad del año se empezó a promocionar o sea los primeros sencillos salieron en junio salió déjà vu como en septiembre salió me gustas como antes ahora en el medio hemos hecho este proyecto enorme del cual tampoco me has preguntado de sesiones en vivo que me hubiera encantado hablar de sesiones en vivo cuando hacemos la gira que ya va a ser pasado cuando sale la gira y sesiones en vivo es un disco en vivo que hemos grabado acá que es un EP que está en todas las plataformas y además y las imágenes están en YouTube y es un concierto en vivo que lo he filmado con cámaras en simultáneo de cine en un helipuerto de la ciudad de Lima y ahora retomamos la promoción de este disco entonces sale el tercer sencillo luego sale el cuarto y luego ya saldrá el disco y en algún momento sale el pues el álbum ya completo con el resto de temas y se comienzan a hacer presentaciones tanto en Lima como en provincias ¿quieres editarlo en físico o ya full digital? no ya full digital ya full digital no sé si ahora está de moda comprarse de vinilos alucina discos alucina que las bandas venden discos pero yo no sé si sea un negocio rentable no como negocio es más que nada yo creo que para hardcore fans como recuerdo yo creo que es más que nada como un capricho hagamos eso por favor cuando se lance esto conversemos solo sobre música porque si tengo un montón de preguntas sobre el último disco y todo solo que claro vamos a hablar una hora y media ¿carina hash? vamos a hablar miles de cosas más que harina hash que tiene novelas de todo lo que no hacemos pero hay una nueva oportunidad siempre lo va a ver te agradezco por esto le ha pasado increíble y este lindo buenazo gracias a ti te felicito por todo de verdad que soy fanático soy fanático de tu programa en casa la verdad es que disfrutamos mucho ver tu programa por internet que lindo siento que estoy en un momento después de 16 años siento que el contenido sea madurado sea pulido no sé tiene 16 años haciendo esto siento que las entrevistas son mucho más cuidadas mucho más preparadas y me gusta haber hecho esto contigo después de tanto tiempo porque de repente lo que hubiésemos hecho hace unos años no hubiese sido tan baja como esto no hubiera sido tan baja si no no en serio ah tú sabes claro si pero hemos hecho las preguntas hace 16 años hay que hacerla de ahora ya hay que hacerlas nuevas ahora si listo cortamos gracias pero aquí cuando se corta efectivamente se corta o es como cuando se corta o es como cuando